Estamos en el Club Hernando de Magallanes, es un club emblemático para la zona sur de la ciudad. Acá siempre estamos invitando a los vecinos, los dirigentes a compartir con nosotros, en este caso este día domingo. Yo vivo acá, donde ustedes están parados, donde yo he nacido, acá en el Eque Ingenio Amalia, y el contacto con la gente es una cuestión permanente. Y hemos invitado al Dr. Juan Manzú a pasar a saludar a todos los dirigentes que congregamos en este club, juntamente con el Dr. Pablo Yedlin. Siempre le pedimos a ellos que se lleguen para transmitir y para dar el mensaje de lo que va a ser el próximo SIC. Más de mil personas seguro en este locro de dominguero acá, compartiendo con los vecinos, con gente del barrio. Es importante que los barrios se junten, se agrupen, que estos clubes florezcan, y que podamos también escuchar a ellos y compartir con ellos cuáles son nuestros proyectos, para que el día de las elecciones ellos puedan decidir en base a los proyectos y en base a lo que nosotros realmente creemos que es el futuro para Tucumán. Una jornada linda acá en Villa Amalia con mi amigo, el Tano Alfaro, su esposo y toda la familia, y bueno, todos los vecinos de acá de Villa Amalia. Bueno, este era un predio que estaba abandonado, y ustedes ven de a poco cómo se va mejorando con esta posibilidad de que todas las familias vengan, de que lo tomen como propio, de que vengan los niños a practicar deporte en la tarde. Acá hay clases también, me decían, de apoyo para los chicos en materia escolar. Y así como este club de barrio, hay una política hoy de recuperar todos los clubes de barrio para que se haga deporte, para que vaya la familia, para que se hagan estas reuniones que tanto tienen que ver con lo que es el desarrollo de una comunidad. Y acá hay una gran realidad, muchachos. Este es el peronismo. El peronismo que nosotros siempre hemos construido y siempre hemos militado. No nos vamos nunca del peronismo. El peronista, como decía Perón, nunca puede sacar los pies del plato. Que no quieran llevarnos nuestras banderas, porque el peronismo es un sentimiento. Y eso es lo que hemos demostrado hoy acá, en el Club Magallanes, juntamente con nuestros candidatos.